Música ahora, algunos de los conciertos que se pueden disfrutar este fin de semana para quienes gustan de los fados portugueses Fadeiros se presenta el domingo en la trastienda a las 9 de la noche con espectáculo renovado, con nuevo repertorio así que un lujo para quienes gustan de la música portuguesa Fadeiros en la trastienda Juan Luis Guerra, una vez más en nuestro país el domingo también será el momento de su presentación en Jeva, en la sede de Dorrego al 3600 viene a presentar a Son de Guerra el invitado, el dominicano Vicente García Juan Luis Guerra, este domingo en Jeva Música Sí, no importa si ya no es lo que era como banda y si él estaba muy gordo, ¿qué le vamos a hacer? Están en Buenos Aires una vez más, van a tocar en La Plata Guns N' Roses el sábado en el Estadio Único luego de su presentación en el Rock in Rio Música Música